Bien amigos, continuando con el proyecto, después de obtener la espirulina, lo que hay que hacer es volverlo a aplastar, volverlo a comprimir hasta que salga líquido, porque todavía está media grumosa. En este caso específico, he agarrado un pedazo más aparte, y lo he comprimido bien hasta que salga todo el líquido que está dentro, porque a la hora de deshidratar debe estar lo más deshidratado posible. Entonces, como consecuencia, queda esto, casi no se ve, esta es la parte de la espirulina más compacta, y aquí lo vamos a pasar a esta bolsita, que finalmente después va a pasar a este, a este ambiente, donde está ahorita el deshidratador. Básicamente el deshidratador, en realidad lo que hace es sacar toda la humedad que queda, y ya mañana, mañana lo pongo al sol. Lo pongo al sol, ¿para qué? Para que se deshidrate con el calor y pueda ser consumido, para poder conservarlo más que todo. Este es el líquido residual, ¿ves? ¿Por qué? Porque este líquido es lo que evita que se, evita, si sacamos el líquido evita que se descomponga, ¿no? Porque como es un organismo, un organismo con las horas se comienza a descomponer, pero si les quitamos el agua, ¿no? Con este proceso de deshidratación, ¿no? Que tenemos acá, el deshidratador, básicamente lo ponemos listo para el sol, ¿no? Para que seque. Bueno, eso es todo por ahora. Finalmente lo que vamos a obtener, o de este proceso, es esto, ¿no? Acá es la vez anterior, la espirulina, es media azul-verde, ¿no? Y lo que queremos básicamente es obtener productos de calidad, ¿no? Más adelante les voy a mostrar más.